Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá Estoy muy feliz, este fin de semana tuvimos torneo acá en la ciudad de Palpalá y bueno, nosotros estuvimos presentes con el estudio obviamente participando así que la verdad que nos fue muy muy pero muy bien Bueno, nosotros estuvimos participando en esta ocasión digamos en conjunto con otros estudios de tanto acá de Palpalá como otras localidades invitadas y la verdad que fue muy hermoso, me encanta digamos que nuestra ciudad pueda tener estos torneos a nivel provincial y nacionales obviamente y bueno, en esta oportunidad estuvieron ellos nuevamente presentes acá en nuestra ciudad y bueno, nosotros como profesores estuvimos muy encantados de volver a participar y bueno, en esta ocasión nos fue muy bien también más o menos fueron una cantidad de 190 y algo de coreografías y bueno, yo en lo personal presenté casi 27 coreografías en lo que fue todo el torneo y la verdad que nos fue bien mi estudio sacó como segundo lugar digamos de mejor escuela de acá de la ciudad de Palpalá así que nos estaríamos yendo en Córdoba más o menos en octubre o noviembre a representar Palpalá Nosotros bueno, este es nuestro casi tercer año representando digamos en este torneo el estudio y la verdad que nos pone feliz también porque bueno, yo sé que el municipio optó mucho digamos para que ellos puedan, este torneo pueda realizarse acá y la verdad que estoy muy feliz digamos que todo lo que es el municipio bueno, también el Instituto de Desarrollo estuvo presente así que la verdad que desde mi lugar les agradezco un montón de que puedan traer esta clase de torneos a la ciudad y más que nada porque Palpalá tiene un enorme prestigio en artista, ¿no? como quien diría que de acá tenemos muchas bailarines y bailarinas y profesores que viajan a otras provincias y representan Palpalá Venía a gran velocidad, esto ya va a ser determinado por las pericias y chocó en la parte trasera de un camión que transportaba elementos de la construcción Exactamente en la avenida Martígena a la altura del monumento San Cayetano cuando una motocicleta ocupada por dos personas terminó impactando Cuidemos a quienes más valoramos, juntos podemos marcar la diferencia Usemos cascos, usemos los cinturones de seguridad Respetemos las reglas y cuidemos a nuestros familiares porque cuando cuidamos a los nuestros construimos un futuro más seguro para todos Municipalidad de Palpalá, de todos Realizamos la elección de la reina de la Escuela Secundaria Rural Número 2 acá en la Casa de la Cultura, Palpalá La entrada es libre y gratuita y se espera a todos los vecinos que vengan a acompañar esta experiencia ya que son una comunidad educativa pequeña Así es, no cobramos entrada a partir de las 17 horas están invitados todos a los vecinos que vengan a presenciar este espectáculo que estamos preparando a los colegios de acá de Palpalá al público en general Somos una escuela de hace pocos años, 9 años entonces estamos incursionando en este camino de la fiesta de los estudiantes las candidatas, todo el colegio estamos entusiasmadísimos por participar y bueno, esta experiencia nos va a dejar lo mejor en nuestros corazones y bueno, queremos compartir con todos ustedes Está bueno el lugar también que ha sido sede por la Municipalidad han colaborado en todo lo que se puede para que los chicos tengan una fiesta como se merecen, como todos los jóvenes de nuestra ciudad Así es, un gran agradecimiento a la Municipalidad de Palpalá por abrirnos las puertas desde el primer momento a la Casa de la Cultura, al director todos muy amables acá en Palpalá infinitas gracias Invitarlo a todos los que están viendo a participar de la elección mañana a las 17 Bueno, ¿cómo viviste vos todo un año de reinado de este colegio rural? ¿Y cómo fue tu experiencia en la departamental? Experimenté muchos nervios hermosos la verdad que traté de disfrutarlo fue una experiencia muy linda que la verdad que fue un sueño hecho realidad y que espero que las chicas también disfruten esta pasada y de esta experiencia que es única ¿Cómo se aportó la gente de la organización en este caso de la Municipalidad con el tema de la elección? ¿Cómo fue tu experiencia? No, muy bien, nos atendieron muy bien nos llevaron a lugares muy lindos visitar empresas también tuvimos desayunos, cenas hermosas Queríamos realizarle la invitación para todos los niños en alusión al mes de las infancias vamos a realizar un taller en el cual se va a realizar dos sábados o sea, va a ser de dos días de 10 de la mañana a 12 del mediodía es gratis y bueno, está destinado generalmente para los niños de 6 años a 12 años exclusivamente las actividades que vamos a realizar va a ser confección de ropa para Barbie o Ken y también trabajo de reciclaje ¿Sí? en la primera jornada del sábado 17 vamos a estar comenzando con esta actividad y en el sábado 24 ya vamos a hacer la muestra de los trabajos realizados y vamos a culminar con lo que va a ser un agasajo para todos los niños como siempre también fomentando todas las actividades de reciclaje y esto sí, seguramente también va a dar un pie para realizar otro tipo de actividad en los cuales estamos pensando que va a ser el reciclaje de juguetes que es algo también fundamental, ¿no es cierto? para todos y bueno, esa es la idea en esta oportunidad concentrar a todos los niños para que pasen un momento agradable y sobre todo para que puedan aprender más sobre otras técnicas de reciclaje en principal el que quiera inscribirse lo puede hacer de manera gratuita acá en el turno mañana de 7 a 13 y en el turno tarde de 14 a 20 y en ese momento ya se le van a dar qué elementos pueden traer obviamente pueden colaborar con botellas con cartón y retazos de tela que tengan y seguramente también se le va a pedir la cartuchera ¿no es cierto? para que puedan trabajar vení a vivir los sábados estudiantiles 2024 disfruta con tus amigos de juegos, bailes y todo el color de la promo 2024 sábado 17 de agosto y sábado 14 de septiembre desde las 14.30 horas en el estadio olímpico sábados estudiantiles 2024 no te lo pierdas invita y organiza municipalidad de Palpalá de todos estamos realizando el primer encuentro hemos hecho de forma piloto el primer encuentro estatal el deporte con el lema que el deporte nos une bueno acá están participando la dirección de renta la dirección de inmuebles la casa de gobierno y el poder legislativo ¿qué es lo que se busca con este tipo de jornada? es más confraternizar entre compañeros más que nosotros tenemos contacto casa de gobierno con legislatura y conocernos porque hay muchos compañeros que no nos conocemos y vamos a buscar alguna vez unos expedientes a hacer trámite de trabajo a renta inmuebles y hay más para eso para conocernos bueno y acá en el estadio olímpico en Palpalá sí mira gracias a Dios a la Virgen a través de la compañera Margarita Gaspar que ella también acá del barrio Constitución pudo gestionar y la verdad la buena voluntad del intendente Rivarola y del director de deporte Marcelo Anzonó que nos cedieron sin compromiso nada nos cedieron el complejo este hermoso olímpico que tiene Palpalá y el día miércoles 14 a la misma hora a las 14.30 comenzaremos con el vole femenino y masculino acá en la ciudad de Palpalá también este es una prueba piloto me decían sí sí no sí esto vamos a ver porque ya nos llamaron institutos tribunales diferentes reparticiones porque no nos invitó la verdad que esto fue así algo que hemos armado entre los compañeros y también también queremos agradecer también al señor Rivarola del del diputado provincial que él nos declaró de interés legislativo esto la verdad que también le dio un poquito más de nivel y bueno gracias a Dios todo nos está saliendo bien nos presentamos acá a las 2 de la tarde con el entusiasmo de jugar y bueno estamos muy contentas de participar en estas olimpiadas por primera vez y le agradecemos al intendente y a todos los organizadores por la invitación y la verdad que bueno saludamos a toda la dirección provincial de inmuebles y a las chicas principalmente por presentarse y estar acá bueno Elizabeth contame cuáles son las expectativas para este primer encuentro y bueno la unión como dice el lema y además bueno que nos pasemos un buen rato que nos divertamos y que ganemos que gane la mejor esto justamente ¿no? es para conocerse para socializar si es el objetivo de todo este evento deportivo para conocernos entre todos es la primera vez que jugas en el estadio es la primera vez que jugamos en el estadio hermoso si es bastante amplio es la primera vez que nosotros pisamos también de este tipo de cancha porque la estuvimos practicando en otras canchas nada que ver con esto anuncios vacunación antirrábica en los barrios la municipalidad de palpalá informa que el cronograma de vacunación antirrábica gratuita continuará mañana miércoles en calle uspayate y senarusa del barrio carolina en el horario de 9 a 12 horas en caso de lluvia se suspende la actividad reunión informativa para emprendedores hoy se realizará la reunión dirigida a todos los emprendedores de la ciudad de palpalá a partir de las 16 horas en casa de la cultura ubicada en avenida del congreso esquina río chubut curso de inglés con orientación turística informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de inglés destinado a trabajadores de hoteles hostales confiterías estaciones de servicio policía turística guías de turismo y otros profesionales del sector turístico interesados acercarse de 8 a 12 horas en el punto digital del centro cívico noticias al día municipalidad de palpalá